Rafael López Aliaga quiere ser alcalde de Lima, antes quiso ser presidente, él va por Renovación Popular y está con nosotros esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a ser? Muchas gracias, Efe. Bienvenido al programa. Muy contento. A ver, los he visto muy peleones a usted con Daniel Urresti, incluso a la entrada, me parece, del debate en Latina. Sí. Él va, claro, con su característica personalidad, cada quien tiene lo suyo. Bueno, yo no afirmo eso. No, yo sí lo afirmo. Va y le quiere saludar, y usted no le saluda, le da la vuelta. Lo cortés no quita lo valiente, ¿no? ¿Qué pasó? Que tenía, mire, justo información, porque yo no, sinceramente no, la vida de Urresti no la he investigado, ¿no? Pero para el debate ya me pasaron todo el fail Urresti. Y ahí salía el tema de la muerte de un periodista, Agustíos. Ha habido un juicio, es público. No, pero sigue, está con juicio oral. Hace años lleva ese... 20 de septiembre. Ese juicio, sí. Es un crimen de lesa humanidad, pues. Entonces, mira, me enteré de los detalles justo en la mañana de ese debate. Y es la muerte de un periodista como tú, sin armas, desarmado, que le meten una ráfaga de metralla. Pero en el juicio se ha probado que él fue... Pero, 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 a mí, mira los datos que me dan. Ojo, ah. No, no, el juicio está pendiente de verse el 20 de septiembre, cuidado. No, 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 me refiero, mi pregunta es concreta. ¿Se ha probado en el juicio hasta ahora que él lo mató? El juicio dice lo siguiente. Ajá. Que el señor era jefe de inteligencia. En Guanta. Ajá. No, yo tengo jefe en Guanta investigando también este caso. ¿No? Los datos es que la familia Agustíos sigue litigando. La familia Agustíos, los hijos ahora. Sí, eso sí. Porque la señora murió sospechosamente también. Bueno, pues ahí lo dejo. Pero me parece haber escuchado ahora que se va a ir a Guanta. ¿Usted se va a ir a Guanta? Aguamanga. Aguamanga. Aguamanga quisiera estar el 20 de septiembre. Ah. Pero vamos a ver, porque estamos de plena campaña, ¿no? Pero, pero mira, pero qué me sorprendió a mí. Qué me sorprendió. Ajá. Que a un periodista le metan una rafa y luego le manden una dinamita para volarle el cadáver. O sea, no puedan ni enterrar el cadáver. Eso, o sea, es que cuando viene este matón, porque me trató pésimo, ¿no? Comenzó a gritar, como, ¿no? Eso no es de caballero, pues. Pero me dice, no me saluda porque soy marrón. No, le digo. No lo saludo porque me da asco. Me da asco que tenga yo, ¿no? Posiblemente. Pero él lo ha demandado por 34 millones de soles. Por decirle la verdad. Y no ha ido a la audiencia hoy día, ¿por qué? Porque no había audiencia. No tengo ninguna citación de nada, Jaime. Esas son chifladuras que tiene. Pero dijo él que había una audiencia. Él no le creó nada. Una persona que ha estado... Estaba citado. No he estado citado. ¿No? Mentira, mentira. Falso. Ah. Que muestre la citación, pues, en todo caso. No le ha llegado a usted nada. Nada. Es un mitómano. O sea, es una persona que ha estado con la Ingeredia, que ha estado con la señora Villarán. ¿Qué dijo él? Tú eres periodista. ¿Qué dijo de Villarán? La mujer más honesta. No, fue en su plancha. Mujer honestísima y modelo a seguir. Modelo de la mujer peruana. Por favor, tremenda delincuente. A ver, dejemos el momento... Pero yo... ¿Cómo le doy la mano? ¿Cómo le doy la mano? Ya. Se todo es pesado, pues. Sí, sí, sí. Por eso, pero... ¿Cómo le doy la mano a una persona que mis dudas grandes son que tiene la mano machada con sangre de manera cruel y vil? Eso lo tendrá que determinar la justicia. Vamos a las propuestas. Pero eso es lo que yo siento. Vamos a las propuestas. Hay una pregunta que les hago a cada candidato que viene. Cada alcalde en el pasado reciente, incluido el siglo XX, tiene una obra emblemática. ¿No? El Sanjón de Bedoya, la bajada de Armendariz y el puente Chachibos. Luego viene Borrego con su planeamiento urbano, con su carrera de arquitecto que tenía. Barrantes con el vaso de leche, del Castillo con los corredores, Belmond con el trébol, ¿no? Andrade con la vía expresa Javier Prado, Castañeda con el Metropolitano, mal que bien. ¿Usted cómo quisiera pasar a la historia como alcalde? Mira, es que la foto actual es muy distinta. Aquí tenemos... Pero te voy a responder la pregunta, por favor. Lo primero es que me muera y que mi epitafio diga el alcalde que se dedicó a los cerros, a la gente más vulnerable. Ese es un epitafio que quisiera... Castañeda hizo algo parecido, las escaleras. Pero quisiera, más que eso, quisiera llevar agua, se da pal, que no hace su labor, no sé por qué, pero bueno. Ya tú lo juzgarás como periodista. Pero llevarle agua a los cerros, hermano, con métodos simples que estoy aprendiendo en la campaña, como me dicen, señor. Póngannos un reservorio abajo del cerro, ¿no? Póngannos una bomba para llevar agua y que no sea la cochinada de agua que tiene ahorita esa agua verde, Jaime. Es agua verde arriba, ¿no? En todo Lima. Es una porquería de agua. Entonces, llémosle agua limpia, ¿no? Para empezar. Las hollitas comunes... Pero detengámonos en el agua. El agua es fundamental porque un millón y medio de limelos aproximadamente no tiene agua. Entonces es un tema muy sensible. Tienen un agua, pero es una basura de agua. Claro, pero, a ver, pongámonos en un cerro. Cualquiera. Cerro El Pino, si quiera. Ya. San Cosme... San Cosme, ya, el que sea. Un reservorio. ¿Cuánto cuesta? Son varios reservorios. ¿Cuántos reservorios son? Son varias laderas, Jaime. Yo sé. ¿Cuántos son? No, son... Para Lima, cientos. Cientos. Pongamos a la gráfica de un cerro. ¿Cuántos reservorios necesita un cerro? Es que hay cerros y cerros, pero bueno. Un cerro... Pongamos... Es que cada ladera necesita un reservorio. Póngame el cerro que quiera y dígame los reservorios que se necesiten. Ya, te digo, ya. A ver, ya. El cerro de un cerro que ha estado en Santa María. Ya. Ya, en Santa María tienes zonas que ya tienen agua, que se la papá les puso. Ya. ¿No? Por ahí zonas que no tienen agua. Ya, pero ¿cuánto cuesta? Es que un reservorio, mira, lo hace el pueblo. Ellos quieren únicamente el cemento, el fierro. Ah. ¿No? Y el pueblo... El pueblo lo hacen, claro. Lo más lo hacen. Ellos ya lo están haciendo. ¿Con qué criterios? ¿Con qué estándares? Ahorita ningún criterio. Ningún criterio. Pero hay que crear como un... Exactamente. Yo soy ingeniero. No un marco... Felizmente soy ingeniero. Soy ingeniero, Jaime. Ya. Ya. Entonces... Usted solo no lo va a poder hacer, porque va a necesitar gente que lo ayude. Pero tengo el criterio de haber construido también 40 años de mi vida. Tengo el criterio de ingeniero civil. Ya, pero por eso. ¿Va a hacer a un lado a Cedapal? No. Voy a complementar a lo que Cedapal no llega. Ya. Cedapal ha dejado abandonado. Esos millones de peruanos... Usted lo que está diciendo es que va a darle al pueblo, a la gente de los cerros... Voy a trabajar con el pueblo. Voy a estar... Que ellos hagan infraestructura. Es lo que estoy entendiendo. Es lo que están haciendo ahora, de manera informal. Claro. Pero el Estado supuestamente lleva la formalidad. Sí, pero yo tengo que ser práctico. Ajá. Lo real es que no hay agua. Ya. De calidad. ¿No? Y que es carísima. Es el agua más cara del mundo. El agua de cisterna es el agua más cara del mundo. Entonces yo sí quiero hacer las cosas bien. Ya. Poner reservorio abajo. Una bomba que no vale tanto. Te digo, una bomba buena, 8 mil soles. Ya. Una bomba muy buena. Y llenar todos los depósitos de agua que ya existen, Jaime. La cuestión es que la gente misma... Ah, ya. No es caño. Es que llenen... Suba el agua y lo... Los depósitos de agua. Ya. Hay zonas que han avanzado un poco más, Jaime. Ya. Y los depósitos de agua llevan... Pero sería mejor, claro. Lo ideal sería que tengan infraestructura, ¿no? Yo tengo que ir a los... A la infraestructura. A la emergencia. Que tengan un caño con agua. Sí, sí, sí. Hay zonas que tienen caño. Hay zonas que no tienen caño. Eso, pues. Ya. Entonces yo tengo que solucionar el tema. El otro tema es hambre. Todas las zonas que estoy recorriendo tienen los comedores, las ollidas comunes, ¿no? Desabastecida por este gobierno miserable, gobierno corrupto. Entonces, pirañón. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo que me irrita. Ah, pero... Me irrita, Jaime. Imagínese que va a tener que... Si gobierna usted una ciudad... ¿Por qué amor? ...va a estar insultando a todo el mundo. No, pero es que la verdad es lo que tú me informas diariamente, Jaime. Está bien, está bien. Tú me estás informando la barbaridad de este gobierno. Tú eres mi fuente. Cuide el hígado. Nada más. No, ya es por un momento, porque también después se me pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tengo que decirte la verdad, pues, ¿no? La verdad es que de un gobierno que ha descuidado toda la alimentación popular, la anemia está galopando en Lima con la infancia, ¿no? Tenemos que llevar esas galletitas de hierro, ¿no? Que son baratitas, pero que las ollitas comunes, que son mis aliadas, ¿no? Repartan una galletita para cada niño y me lleven un registro. ¿Cuántas ollas comunes son aliadas suyas? Mira, yo diría casi todas. Porque hay formales e informales también. Hay 3.500 formales y hay como 10.000 en total, llega a 12.000. Entonces, donde voy surge una ollita común más porque es la respuesta del pueblo que no tiene ninguna atención. Pero, por ejemplo, llevarle agua a los cerros, sí, vale. Es barato, barato. Pero, ¿playas artificiales, en serio? Perdóname. ¿Playas artificiales? Esos son ridiculeces. Es un tema que está en su plan. Sí, pero está dentro de los clubes zonales, pues. Ya. Lo que han sacado La República, que es tu diario preferido. No, no, ¿cómo sabe usted mi diario preferido? Ah, tengo una broma, pero debe serlo. ¿Soy suscrito a varios? Sí. No, yo tengo que leer todo. Ya, pero te digo, no entienden, pues, no entienden mi propuesta. Yo lo que digo es, dentro de los clubes zonales que hizo Lucho Castañeda Alosio, que hizo más de 20, ya, para todo Lima, se puede hacer una zona... No es floro, porque existe. Yo he estado en Chile. Cuando estás lejos del mar, creas una zona trayendo arena, se ponen carpas, sombrillas y creas una playa. Sí, 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 claro que sí, pero eso lo ridiculiza. ¿Saben qué foto ponen? Ponen la foto de un condominio privado en Santiago de Chile, ¿no? Donde es carísimo, pues. No, yo estoy citando sus palabras. No, pero yo pienso ponerlas en zonas populares. ¿Cuántas? No, no. ¿Cuántas playas artificiales? En cada club zonal se puede tener un área para un área, digamos, para una playa. No es tan difícil. En los clubes zonales tienen un montón de área libre, hermano. Se puede darle una zona... ¿Clubes zonales con playas artificiales? Dentro de los clubes zonales hay un área que se puede hacer un desarrollo que ya lo he visto en Chile, que es barato, barato de hacer. Y darle acceso al pueblo, ¿no? Entonces, pero no ese es el tema. Ese es lo que quiere la República distraerme. Aquí el tema urgentísimo de los primeros 100 días es llevar agua, es llevar comida, ¿no? Es llevar seguridad a la gente, la gente que nunca ha visto nada. 10 mil motos, pero teniendo previo a eso, Jaime, un plan financiero que ya lo he explicado en el debate, de mil millones de dólares para Lima en los próximos cuatro años. O sea, sí puedo hacerlo con el Banco Mundial, con los multilaterales, lo puedo hacer sin ningún problema. Como ya lo hice en la gestión anterior, 2006-2010, sí estuve en la gran gestión para poder hacer infraestructura. Ahora, en el mediano plazo, en el mediano plazo, ¿qué hora me interesa? Tren. Lima Este tiene un tren ahí, los rieles, mi experiencia de trenero desde 20 años. O sea, la ruta Chosica-Callao. Chosica-Callao. Pero ¿para qué? ¿Para...? Para llevar pasajeros. Pasajeros. ¿Pasajeros? ¿Una vez al día? ¿Todo pasajero al día? No, no, ahí es la República, nuevamente. No. ¿Qué obsesión con la República? Cinco, es que eso me deforma mi mensaje. Ay, ay, ay. Y tú los ayudas en eso. Ajá. No, entonces es a las cinco de la mañana, empieza el... Ya le dije, car, relajese. No, pues hay que hablar, claro. Me da esa oportunidad de hablar. No se moleste. Gracias. No, es que me está... No, contigo te tengo... Que mi diario favorito, que patatín, patatán. Nos queda poco tiempo ya. Por eso, déjame terminar. Tenemos que ir cerrando, 30 segundos, por favor, como en el debate. 30 segundos. Cinco de la mañana, cinco y cuarto, cinco y media, cinco y cuarenta y cinco. Cada cuarto de hora sale un convoy, ya, de coches que son para pasajeros. Sí, sí, sí. No, no, no vagones que son para carga. Entonces, sale un convoy y no es tren eléctrico. Un tipo ahí en el debate que me decía tren eléctrico está loco, pues. Los trenes actuales, los locomotores actuales, esa es la que voy a utilizar. Voy a poner, inicialmente, containers para hacer estaciones. Eso va a ser una obra emblemática. Muy bien. Otra obra emblemática va a ser terminar el Metropolitano, que llega hasta Carabahillo, cruce con Canta, ¿ya? Y prolongarlo por toda la avenida universitaria, hasta Plaza Miguel. Barato también, no es gran inversión. ¿Y todo eso en cuatro años? Se puede hacer, sin ningún problema. Bueno, vamos a tener momento de conversar en otro momento. Y prolongar, te digo, el Metropolitano también, que falta, quedó el expediente listo para ser ejecutado. Me cortan, perdón. Desde, termino, desde Barranco a San Juan de Miraflores. De acuerdo. Rafael López Aleaga, candidato a la renovación popular. Vamos a tener la otra semana a los candidatos que quedan. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.